... ... Vinimos con un reclamo para dirimir en el ámbito de la SEAP, que es donde se tiene que dirimir, con un reclamo plagado de argumentos de los compañeros del centro de día del Molino y nos llevamos a una respuesta bastante ambigua han dilatado una decisión que podría haberse tomado, así que los compañeros ahora van a decidir cómo continúan con las medidas y con el reclamo. Es un reclamo sobre una bonificación que está absolutamente reconocida, que les corresponde. Teníamos el ok off the record, digamos, por fuera, que el Ejecutivo le iba a apoyar, que la parte sindical la iba a apoyar, pero bueno, aparentemente se quieren tomar algún otro tiempo, alguna especie de cuarto intermedio, o algo que tal vez sea para mañana, para poder definir esta situación como se tiene que definir, que es a favor de los compañeros, que les sobran los argumentos para poder reclamar. Por lo que hablamos en notas anteriores, con la Intendente Rebolledo y mismo con Natalia Vita, nos decían que era válido este reclamo de la jornada crítica. ¿Ustedes creen que esto está parado, más que nada, por una cuestión interna del gremio? No, 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 yo no quiero pensar que se pueda trabar por algo tan mínimo, tan ínfimo. Nosotros también teníamos, como ya te digo, off the record, la aprobación del Ejecutivo, el reconocimiento del Ejecutivo de que es una bonificación válida, y el reconocimiento sobre el trabajo de los compañeros, pero bueno, a la hora de los bifes, como se dice, han dilatado, han traído una respuesta muy ambigua y aparentemente mañana van a resolverlo. Bueno, esto en sí, aparentemente va por el buen camino, lo que no va por el buen camino son algunas recategorizaciones, ¿no?, que estaban reclamando. Sí, 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 bueno, digamos, la situación de los compañeros con las recategorizaciones es la misma que en todo el municipio, o sea, no escapa a todas las recategorizaciones en general del municipio, así que si bien sobran argumentos y se cumple lo que dice el convenio para poder lograr las recategorizaciones, se encuentra trabado por, vaya a saber cuál motivo, ¿no?, pero no es algo que, no es algo concreto del centro de día del Molino, sino que es algo, una situación general que el Ejecutivo no puede resolver. En este caso se trataba de una persona que es contratada, pero eso no tiene que ver con que sea alguien de planta permanente, ¿no? No, de ninguna manera, las funciones que cumplen los compañeros del centro de día, claramente, claramente, además en sus recibos de haberes, los ponen en la posición de un trabajador convencionado, así que los trabajadores del centro de día tienen el derecho de la aspiración de todos los beneficios del convenio colectivo de trabajo, entre esos la bonificación que están reclamando y las recategorizaciones que están reclamando. ¿De la reunión solo participaron los trabajadores o también ustedes pudieron participar? Bueno, fue una reunión de SIAP en la cual los representantes de los trabajadores estuvieron y estuvieron los trabajadores. Estuvo el Ejecutivo, es una reunión de SIAP con toda la formalidad de las reuniones de SIAP y con toda la formalidad y con toda la normalidad de una reunión de SIAP. Lo que en todo caso nos llama la atención es que no se haya llegado a una conclusión como generalmente se tiene que llegar a una reunión de SIAP. Pero bueno, el Ejecutivo expuso algunos argumentos dilatorios y para diluir la situación y dijo que mañana podía llegar a haber, por lo tanto están en cuarto intermedio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!